Un hombre fue asesinado de varios machetazos en plena vía pública en la Constancia Namacigüe. El hecho ocurrió la madrugada del domingo 15 de octubre del año en curso. En efecto, así es. Lamentablemente, suscitó este hecho ahí en el sector de la aldea del 12, que acerió la Constancia, donde le han quitado la vida a una persona de nombre Dagoberto. Es así, pues, el levantamiento cadavérico se hizo en horas de la madrugada del día domingo, en el cual, pues, esta persona tenía múltiples heridas producidas por arma blanca machete. Hasta el momento, en el levantamiento, pues, era desconocido, verdad, no presentaba ninguna documentación, en el cual, pues, el cadáver, por órdenes del fiscal, pues, fue llevado a Medicina Forense de la ciudad capital, Tegucigalpa, para hacer, pues, la respectiva autopsia e identificar, pues, quién era la víctima. Entre el conocimiento general, pues, la persona muerta es de nombre Donald Dagoberto López. Esta persona, pues, según las versiones, por personas que observaron el hecho, era persiguido por un individuo que es conocido en la zona. Inmediatamente, la policía fue alertada, se hicieron presentes al lugar, acordonaron la zona, le dieron búsqueda al individuo, fueron a buscarlo a la casa, pero ya no lo encontraron. Esta persona, pues, de haber hecho este acto criminal, le decidió a la fuga. Hasta el momento, pues, la policía de investigación tiene que hacer todas las diligencias necesarias, ¿verdad?, de tener todas las pruebas fehacientes que puedan incriminar a esta persona para, así, liberar lo que es una orden de captura. ¿Están tras la pista, entonces, del principal sospechoso, el cual ya tienen plenamente identificado? De facto, así es, ya fue identificado por la demás gente y lo mencionan ahí, pues, yo no voy a mencionar el nombre, Pero sí, es importante que la gente, pues, aporte, aporte información acerca de este hecho. Considero yo, porque esa persona no era oriunda de ese lugar, porque si lo hubieran conocido, pues, ahí nomás lo hubieran identificado, ¿verdad? Pero sí, por eso fue el cadáver que fue llevado hacia la ciudad capital, Tegucigalpa. Personal policial y del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver para posteriormente trasladarlo hasta el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Tegucigalpa, en calidad de desconocido, ya que el fallecido no portaba documentos. Horas después, los familiares se trasladaron a Tegucigalpa para identificar y reclamar el cuerpo del fallecido, que fue identificado como Donald Dagoberto López, quien residía en el terrero Namacigüe. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández. Gracias por ver el video.